Pido por tus besos No te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te amena, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Échale mi corquillo ahí Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredada en mi cama, como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Ay, me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, y dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Ay, me muero por besarte, y dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Se equivoca Que ser la boca Que�üyor